Hola amigas y amigos de youtube como están por acá Carlos Satt y hoy vamos a hacer un vídeo quiero hacerle un vídeo a ustedes porque muchas personas me han escrito al canal sobre la consulta de estos televisores me preguntan cómo yo puedo seguir recibiendo la señal ya que acá en nuestro país en chile un ejemplo pongo para las personas que viven fuera del país que me ven en el mundo a través de youtube estamos sin esta señal ya análoga que terminó una transición que duró como 10 años me parece y ahora muchas personas han quedado así sin recibir señal alguna entonces a raíz de eso yo quiero mostrarles a ustedes cómo pueden seguir recibiendo la señal en un televisor análogo o antiguo a través de un aparato como este que este es un receptor de señal digital gratuita ok abierta entonces yo adquirí un televisor antiguo porque no tenía televisor antiguo de esta época ya no tenía por eso les comenté en el canal a ustedes que necesitaba si me pudieran ayudar yo les quiero hacer este tutorial para que ustedes vean cómo pueden seguir recibiendo la señal o como se podría decir darle una segunda vida a estos televisores a través de un receptor o sintonizador digital para la televisión abierta como ustedes ven aquí tras todas estas conexiones aquí tiene para poner la antena usb hdmi para televisores más avanzados y por supuesto lo que nos interesa para estos televisores es esta salida que tienen aquí rsa o vídeo compuesto donde se ocupa este cable con los tres colores blanco amarillo y rojo ok también algunos televisores antiguos tienen salida o entrada de súper vídeo entonces también este sintonizador lo tiene por esta ocasión vamos a mostrar lo más fácil y común que todos podemos tener nuestras casas con un cable rsa ok como ven aquí ya estamos sin señal análoga bien vamos a entrar input en donde dice audio y vídeo 2 ok donde vamos a conectar nuestros cables rsa al televisor ok recuerden que tienen que hacer los mismos colores aquí y en el televisor la misma conexión el rojo con el rojo el blanco con el blanco y el amarillo con el amarillo rojo y blanco es el audio o sonido y el amarillo es vídeo ok y aquí también igual vamos a poner el amarillo el rojo y el blanco ok ahí ustedes lo pueden revisar entonces el televisor va a quedar en audio y vídeo vamos a conectar este sintonizador digital ahí ustedes ven que se está iniciando bien aquí yo tengo ya los canales precargados porque ya se hizo una búsqueda automática en este aparato al igual como los televisores como le indico yo mis vídeos de las antenas bien entonces una vez que ya este sintonizador se inicia la muestra sin señal porque todavía no ha puesto la antena vamos a ocupar una de mis últimas antenas que he hecho en el canal ustedes la pueden revisar voy a dejar el link aquí arriba para que ustedes lo puedan revisar una antena fácil de hacer con materiales reciclados y de buenas ganancias ok entonces vamos a instalar esa antena acá yo anteriormente hice una búsqueda automática aquí aparecen todos los canales que tenemos disponibles acá en santiago de la televisión digital ok ahí como ven ahí están entonces yo voy a hacer la conexión ahora a través de un cable coaxial aquí en la parte trasera conectamos donde dice antena o antena in aquí trae esta otra conexión como para hacer una conexión cascada que se le llama para otro receptor para otro televisor bien pero eso sólo voy a explicar en nuestro vídeo o más adelante bien entonces ahora una vez que ya conectamos nuestro cable coaxial al sintonizador ahora vamos a conectar la antena por supuesto una de mis antenas para que ustedes vean amigas y amigos vamos a ir a conectarla aquí ya está indicando el estado de señal una raya verde ok entonces aquí vamos a como ustedes ya están viendo ya tenemos señal ahí como ven ya tenemos un canal con la señal digital ahí está yo anteriormente hice la búsqueda automática todo esto es un ejemplo de que yo tenga la antena acá en mi mano mostrándolo a ustedes no tocando la antena bien entonces esto es un ejemplo ustedes como les digo yo en los vídeos para recibir una mejor señal pueden poner cerca una ventana o en el exterior la antena bien si hay un tipo de pixelación ustedes tienen que ir moviendo la antena yo estoy al interior y es por eso que hay momentos que la señal se pixelea y tenemos otro canal y como ven ahí está la señal digital así que ustedes les recomiendo este aparato para las personas que tengan de estos televisores y quieran seguir recibiendo la señal digital y darle así una segunda vida a estos televisores muchas personas acá en chile también les pasó eso así que para mis compatriotas también les comento que hagan esto y para antenas pueden revisar en mi canal ahí están todas las antenas disponibles para ustedes pueden ahí ver las que más les guste o pueden hacer la que ustedes más puedan hacer más fácilmente ok porque todas están funcionando como ustedes ven ahí la antena yo la esta por ejemplo muy fácil de hacer y ahí ustedes ven que está impecable ahí está ahí está como ustedes ven trabajando impecable así que bueno amigas y amigos un vídeo pequeño para mostrarles como ustedes pueden dar una segunda vida a un televisor antiguo bueno amigas y amigos entonces me estoy despidiendo por favor déjenme su like compartan los vídeos compartan este vídeo también muchas gracias a todas las personas que me ven les agradezco mucho y aquí ustedes ven un televisor antiguo darle una segunda vida con la señal digital a través de un sintonizador digital así que muchas gracias por ver mi canal y recuerden carlos at antenas caseras unas antenas caseras pueden encontrar todas en mi canal muchas gracias hasta una próxima entrega adiós amigas y amigos nos vemos chao chao